Todo el mundo estamos ahí para servirles, nos estamos dedicando mucho más a la educación, la formación de líderes es muy importante para nosotros y por eso hoy quiero particularmente como Joel Magallán, quiero decirles que me da mucho gusto que un mexicano como Carlos Menchaca esté hoy dando el primer paso, esté dando los primeros pasos de nuestra comunidad para que en el Consejo de la Ciudad exista un mexicano.